qué tal mis querías mis críos mis criajos pues estamos en una aventura más de ruinet king es decir rey arruinado para una historia de league of legends hay papá de choc y como pueden verlo así es una historia de la ruina de league of legends de riot games y bueno en esta ocasión nos vamos a adentrar lo que es este la purificación del templo burú recordemos que en el capítulo anterior fuimos a buscar la reina del templo burú este ver qué estaba pasando y este descifrar algunos acércitos para llegar hasta este punto pues bueno ya estamos listos ya estamos listos para ingresar vamos a ver cómo nos va en la siguiente batalla espero que nos vaya bien vamos a explorar que hay aquí vamos a ver cargando mapa cargando mapa está se tardó pero bueno un pergamino ok un pergamino más de historia ok después vamos a checar la historia de los pergaminos pero ahorita nos dedicamos prácticamente a la historia no se atreven a pisar mi templo este templo pertenece a la gran madre serpiente y a nadie más váyanse o los sacaré yo misma jajaja tu dios abandonó este lugar debiste hacer lo mismo sufrirás por tu estúpida insolencia esto se va a poner feo listo pues es la primera de este batalla la primera batalla con jefes ahora sí que este vamos a ver cómo cómo solucionamos este este esta técnica esa esta batalla porque la vamos a tener difícil si bajas y bajas de jefe inspirador no lo que pasa bueno eso de concentrar buena sabe cuál metemos si te daño es esto bueno buen ataque muy buen ataque tranquilízate se le bajó a Yasuo vamos a curar a Yasuo buena, es muy buena, eh valió la pena el entrenamiento que hice buena, ay papá un golpe un golpe más y vamos a la definitiva la segunda de hecho, es la segunda no lo derrotó que la segunda la segunda que la segunda 6 4 4 3 2 4 2 3 3 4 5 5 6 Se está llevando a mi ground Ah, listo, perfecto, eh Perfecto Sacerdotisa, sin duda honras a tu pueblo Me imprimo ante tu presencia, sacerdotisa Dime, ¿qué fue tu caso? Zata, la falsa sacerdotisa corrompió este templo Su derrota nos dio claridad Pero no fue ella quien perturbó nuestro sueño Fue un hombre Miren y véanlo Conocía nuestras costumbres Se apropió del corazón de este templo Ganchan, ¿por qué querría robar el templo? La falsa sacerdotisa aprovechó la confusión Y se llevó a muchos de su lado Tras la profanación del templo, nuestros espíritus se reunieron Sí, gracias a ti regresaremos al corazón de la Madre Serpiente Pero escucha mi advertencia Presentimos que un gran Harrowin está por llegar Confía en la Madre Serpiente Solo ella puede detener a la niebla ¿Quién es ese hombre? Garand Plank Él era un viejo amigo Solía ser el rey saqueador de pastores Saraforti luchó con él por el control de la ciudad Ella lo creía muerto Yo no pensé encontrarlo aquí Y si fue él quien trajo la niebla negra otra vez a Puerto Gris Aliándose con las Islas de la Sombra Temo que se avecine tiempos oscuros Me parece que tenemos un interés en común en las Islas de la Sombra ¿Qué hacemos ahora? Adelántense Necesito un momento para rezar aquí Diosa ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Garand Plank daría esto? Portadora de la verdad Tu inquietud me aparta del corazón de la Madre Serpiente ¿Por qué te acongojas? Temo haber traído una gran oscuridad a Aguas Turbias Gangplank ¿Por qué ese hombre te provoca tanto temor? Una vez, Muame Vivía con mi gente Adoptó nuestro modo de vida Eso fue hace muchos años Aún así Cuando vi su barco Arder Una parte de mí lo lamentó Los Buru lo encontraron Casi muerto Y me lo trajeron Infloró a los Buru que lo ayudaran a recuperar Aguas Turbias Pero mi Diosa cree que los mortales deben luchar por sus propios anhelos Era solo una triste sombra del hombre que conocía Tan desesperado Tan desesperado Tan débil José Estaba seguro de que fallaría Pero la Madre Serpiente no siempre muestra Su voluntad con claridad La diosa lo encontró digno Debe haber visto algo en él que yo no pude Le di lo que quería Luego lo liberé Para que encontrara su destino Tú eres una portadora de la verdad La Madre Serpiente te guía No te apartes de tu camino Y todo estará bien Debo avisarle a Zara Que Gangplank está vivo Pero para preservar la paz en Aguas Turbias No debes saber toda la verdad Aún no Espero tomar la decisión correcta Pues bueno ya creo que este Cubierto esta misión Ahora tenemos que volver al solar de Miss Fortune Allí en Puerto Gris Vamos a cambiar por Dioso Que es el más rápido Y vamos ahora por aquí Ah pero antes de eso Déjenme recupero Porque si la neta si Si fue una batalla Ya casi me mataban a Brown No hay No hay No hay No hay Bueno ya tenemos la misión secundaria Dice este En casa flotante Y en ese estrés Donde indica el mapa Prácticamente aquí te la ponen fácil Para hacer esas misiones secundarias Entonces vamos primero A esta misión secundaria Dice que es por aquí Un poquito más arriba Aquí Ajá Es con este infeliz TAN ¡Gracias! Ahora vamos a la casa flotante Que está cerca de aquí Perfecto, buenos ítems Ahora sí vamos a hablar con estos infelices Y empieza la mini pelea secundaria Ah, el grandote sí aguanta, eh Voy a echarle primero a sus compañeros Ya tengo la definitiva 2 de Yasuo Ah, eso estuvo chido de brawl, me gustó, me gustó ¿Qué me lo usaba? Pues ahora sí ya, este, completamos la misión, ahora regresamos con este Owen A ver qué show, qué show La verdad hay que decir, Alex se peleó con Barry y el comerciante en uno de los puestos de por aquí Fue una mala idea meterse con él Se enojaba fácilmente se lo dije, se lo advertí, incluso cuando éramos niños Nunca entendió que estar más enojado no lo hacía tener más razón, dice Owen Con su mirada pesada de derrota, apenas se puede mirar a otra persona a los ojos Bueno, supongo que te debo las gracias, aunque no me haya hecho sentir mejor Quizá pueda dormir algo mejor, así que fue lo que sucedió Esto es tuyo, dice, mientras te pasan la bolsa de monedas Desearía poder darte más, pero solo soy un estibador Listo Acabamos lo que es la misión Este, nos vamos a ir a la sección Vamos a hacer una sección especial de aquí en el canal Igual, en la lista de reproducción de Runer King De misiones secundarias Porque son varias, son varias las que hay que hacer Entonces vamos a A esperar para poder realizarlas Mientras vamos a regresar con Miss Fortune Eloy, ¿estás coleccionando extraños? Veo que tienes uno nuevo Venimos de Puerto Gris Visitamos el templo y comulgamos con los espíritus de mis ancestros Me advirtieron sobre la llegada de un nuevo Harrowing ¿Qué? No puede ser cierto No otra vez Perdimos a tantos Sara ¿Estás completamente segura? ¿No fue solo un ataque aislado? Hay más Gangplank está vivo Y de algún modo está detrás de esto Es imposible Sabes que lo es Yo lo maté y hundí su barco Estoy... Estoy muy ocupada No tengo tiempo para historias de fantasmas Sara Quemaste su barco y tomaste su ciudad Pero él sobrevivió No lo creo No puedo Puedes y debes, Sara Robó las reliquias del templo buru abandonado en Puerto Gris ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pudo escapar? No importa cómo sobrevivió Debemos averiguar qué está tramando Eso no es un misterio Mientras esté vivo, intentará derrocarme Lo que sea que planea hacerte palidece frente al peligro que corre aguas turbias Sara, tuve una visión A la diosa le encanta mandarte de esas Se avecina un Harrowing Y Gangplank está detrás de él Huyó a las Islas de la Sombra Debemos seguirlo No puedo creerlo Preparé por años mi venganza Limpié esta ciudad y me deshice de toda la inmundicia que dejó en ella Y después de todo eso, ¿ahora debo perseguir al asesino de mi madre y matarlo otra vez? Sara, yo... ¡Lárgate! Creo que no salió muy bien, que digamos Me sorprende que no saliera peor El odio que le tiene a Gangplank es abrumador No puedo sanar las heridas que dejó en su corazón Pero esperaba que ya no estuviesen tan... abiertas No se puede olvidar el pasado tan fácilmente Esa mujer aplastará todo lo que se interponga en su camino Sara hará lo que le corresponde a la hora de enfrentar a la niega Lo he visto Detente Si lo que dices es cierto Si otro Harrowing está en camino y Gangplank está detrás Debo proteger a Aguas Turbias Creo que juntas podremos hacerlo La diosa nos puso en el mismo camino Bien Pero pase lo que pase Gangplank es mío Y esta vez No volverá de la muerte Ahora que estamos juntos Llegó el momento Enfrentaremos a la niebla negra en el lugar de donde proviene Las Islas de la Sombra Ya era hora Pero... ¿No necesitaremos un barco? Se ve que no eres de por aquí Podemos usar uno de los míos Pero necesitaremos una tripulación Buena idea Rom estuvo cerca de ahogarse hace poco Y no quiere que le pase de nuevo Tengo muchos hombres Pero necesitamos un buen navegador Y sin un artillero para los cañones No podríamos siquiera salir de los muelles Parece que ya tienes algunos candidatos en mente Se suelen reunir en el distrito de la torre de observación No será difícil encontrarlos Solo espero que no hayan bebido una copa de más Un par de copas hacen el viaje más placentero Yo planeo beber todo el camino En ese caso brindaremos Por Gangplank Ojalá muera de una manera tan cruel como vivió Pues bueno Miss Fortune O sea Sara Fortune Ah es un coche chido Ya se unió a nuestro equipo Pues bueno mis queridos Espero que les haya gustado el video No olviden compartir Dejar su like Sobre todo suscribirse al canal Y ya saben No olviden seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción les dejo los enlaces Y nos vemos en un próximo episodio De Ruined King O sea Rey Arruinado Chao